Ahorita ya solo faltan los colochos. Bueno, ahorita sí ya puedo hablar. De ahí no hablaba mucho porque como no lo he... es que no he dicho algo así. Entonces estaba nerviosa y todavía estoy nerviosa. En el primer video salí como bien callada. Tal vez van a decir mucho que estaba aburrido. Pero también me estaba maquillando. Ahorita ya la delita me voy a ir a hacer unos colochos porque a mí sola me cuesta. Pero ven que yo lo gasto. Yo parezco... Ay, me gusta Andrea. Yo los dejo, los dejo como sordos. Sí, bien. Sí. Si te ahorita sobre el pelo y ir a comprar el vino porque vamos a tomarnos una de... ¿Quieres que empiece de atrás o de adelante? De atrás. Para que no se me deshacen. Y con la gelatina ya estará creciendo. Nadie le pasa a hacer el deshacen. Por eso, no, de una vez. Conforme lo vas haciendo, le echas la gelatina y lo vas dejando. Y para que se empiece, si no, no se empiece. O como decía, pues ya de último en lo que en Jasú no se te empiezan a deshacen. Porque mi pelo es bien listo. Mi pelo es lo que dilata con... Incluso cuando me hago trenza, lo que me dilatan son minutos. Veinte minutos con trenza de un día antes. ¿Pienso de aquí o...? Mejor de atrás. ¿Por qué? Por el aire. Por pedacitos. Por el aire. ¿Por pedacitos? ¿De atrás mejor? Tiene que ser con trenza. Bueno. Mira, pues. Es decir, yo poquito pelo tengo, así que rápido vas a terminar. Bien. Mi pelo es bien chiquitito. Rápido. ¿De aquí está recto de enfrente? No. Y yo lo quería como por un lado. Ah, sí. Así, mira. Aquí. Ah, ya sí. No poseen azulitos. No. Me quería hacer azulitos aquí. No, yo no tengo. Espera, ya se me lo bajaste. No, sé. Vaya, a seguir la solución de enfrente. ¿Aquí? No, este. Pero no sé si está recto. Solo peiname. Aquí está recto. Vale. Entonces, así de eso lo que lo damos. Aquí está esa cosita de cerrar. Este. Pero ya tenemos que ir a comprar la botella de vino. Pero no sé si le decimos el favor, pues, de ir con el cito. Ahí en la despensa. De uva. ¿Vos ya sabes de las que hemos comprado? ¿Del que compramos en la otra vez? Botella de vino. O sea, pronto es vino. Es botella, no caja. Botella. Una botella de vino. Este en la despensa creo que son más cómodas. Bueno, uno de pobres se me busca los más cómodos. Y, este. Porque es que no quiero salir ahorita porque por el vestido si me subo a la moto. Que sube la moto hasta. Igual sí. Se va a ver todo. Si sube también ahorita se te va a arruinar la sorpresa de Iván. No queremos eso. ¿Y este, Pérez? ¿De dónde se vino? Este de aquí. ¿De qué es la mano? Bueno. Vamos, vamos a empezar por acá. Se empieza así, en el tope. Sí. Y se va enrollando. Se va enrollando. Ay, la vista se me llega muy cerca. No, no se lo ha pegado porque quema. Tiene que tantear un pedacito antes. Y vamos a comprar una bolsita de hielo, ¿verdad? Para echarle hielo al vino porque ese pues lo venden caliente. Y a mí el vino caliente no me gusta. ¿Ah? El vino caliente. Sí, el vino caliente. Mira pues, pasa, me haces favor, me pasa escombrando la botella de vino. Y me pasa escombrando los pétalos que venden por cinco, cinco porque solo quiero para la mesa. Sí. Sí, cinco decimos. Pero deciden que te den rojos. Y este... Y de ahí pues te voy a decir que más. Si no. Ajá. Entonces ya cuando la Andrea me ha hecho poderle traerme el vino, le voy a decir que lo venga porque no está. Y lo voy a recibir con una copa de vino. Pues, este, decidí hacerlo aquí en el cuarto porque este, allá afuera pues está como muy amplio, amplio y no se va a ver bien en el detalle. Un detalle pequeñito. Igual no es tan muy importante. Sí, porque este, por ejemplo, como yo tengo los niños y los niños quieran o no, ellos pues son niños y los niños son tremendos. Todos los niños son tremendos. Entonces a veces se meten en el video o empiezan a hablar y hay personas que se molestan. Loca. Ay, qué... Loca de sustancia. Ay, es que le salió mi cariño. Nunca, la verdad que no le había hecho una sorpresa así, ¿verdad? Pero eso te echaste la tina, si no les echaste, te van a deshacer. ¿Cuándo se hiciste? No, no, no. Ah. No, pues por más que sí tiene poquito pelo bajo. O sea que te vas a tardar mucho. Sí. Yo lo sé por rápido. No creo que se deshagan. Después lo sé por los de atrás y más de adelante. Sí, ahorita. Ajá. Y de ahí lo que puedes hacer es abrirlo, el pelo, abrirlo. O sea, haces el rulo y ya cuando está el rulo abierto lo distendes así y le echas gelatina para que se riegue el pelo. Eso era lo que yo le estaba tratando de decir. No, estirosa. O sea, sí, no, pero porque así como usted lo dijo, va a pedir. Ya tengo un poquito de palcita, pero... Y no tengo paja, no me puse paja. ¿Qué no? Sin paja. Solo me puse una licra nada más. A ver qué dice Iván. Es que ya rato se había pensado hacerle algo así, pero... Este... No se lo había hecho, no me lo había animado. Porque... Este... Es que a la vez está como chivia y yo digo, ¿sabias? ¿Cuál va a ser la reacción? Bueno, pero al fin de tanto me animo. Ya te lo había dicho anteriormente, ¿verdad? Ya rato. Y sí, quisiera hacerle algo más bonito, algo así elegante, pero... Eso va a ser más adelante. Sí. Igual, este, él muchas veces me ha llegado a comer, me ha dado sorpresas, y él me ha dado más sorpresas hacia él a mí que yo a él. Entonces, ¿qué se merece esto? Es muy malo. Ajá. Ay. ¿Y cómo pasa? ¿No estamos calcitos? Así de que mi consejo es para las personas que vienen a su pareja, para las mujeres, que vienen a su novio, a su esposa, o sea, háganle algo sencillo, así como yo lo estoy haciendo, este, algo bonito. Por ejemplo, yo solo le dije a mi mamá, me pusimos a la mesa, pusimos, este, le pusimos el mantelito a la mesa, y ahí tenía dos copas que compré para el cumpleaños de él, y Alejandrita, este, buscamos las copas, porque las tenía aquí, pero, este, ahí me acordé que estaban allá. Le dije que las revisaron, que revisaron la platera, y ahí estaban, vaya que no se las habían llevado y quebrado. Y la Andrea la sacó, y le dije, Andrea, vamos a hacer este, viste, le dije, vayamos allá. Y sencilla, porque solo le puse unas velas que tenía, unas veladoras, ¿verdad?, que tenía ahí, que son así, este, aromáticas, para que huela rico el cuarto cuando venga. Y vamos a ver, este, lo bonito que son las experiencias que al final quedan grabadas, guardadas, y, como dice, ¿verdad?, todo lo que ha quedado en los recuerdos, siempre, uno mira, la verdad, las cosas que uno hace, y es bonito. Así que hay que vivir la vida. Y... Así que cuando estén más viejitos, ¿no? Ajá, cuando estén más viejitos. Y, este, más viejitos, ¿pa vos? Sí. Me dijiste viejita. No, bien. No, cuando estén más viejitos. No. Más, dijiste. No, viejitos. Entonces, ahí a las muchachas, suscriptoras, amigas, si quieren hacer un detalle a su novio, a su esposo, no hay necesidad de tanto lujo, sino algo, como dice, lo que importa es el costo. La intención. La intención. No el detalle, sino el detalle. Ah. No, 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 no. Sí. ¿Verdad? Sí, porque hay... No, 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 no. Sí. Este, si lo vas haciendo así, ¿los vas a abrir? No, no voy a abrir otra vez. Pero no les he echado gelatina. Ah, yo te voy a deshacer. Ah, yo sé bien, es que yo conozco mi pelo. ¿Será? Sí, después te dije, las que echas, por ejemplo, las haces y les echas gelatina, porque ya cuando las vayas a echar, ya se van a ir deshaciendo para abajo. Es que mi pelo es bien liso, liso. Mi pelito es re liso, rápido. No, mire, están quedando bien. Por eso, pero se te van a deshacer. Eso lo sí me lo vas a deshacer. Eso lo sí me lo vas a dejar. Es que se me van a deshacer, no sé por qué. No sé. Pero como no me haces caso. Tomo. Ay, ya tengo un capatito acá. Así tienes que hacerle voy a hacer peso a tu novio. ¿Pero cómo no te? ¿Dónde te están deshaciendo? No. O sea, por eso lo tienes que es un cáncer. A mí se me deshacen rápido. ¿Miren? ¿Sí? Sí. No se miren. No se miren. ¿Bien? Medio se miren. Medio colochos están. Claro, sí. ¿Colocho, colocho? Es que su pelo tiene. ¿Eso? Sí. ¿Su pelo tiene mía? Si quisiera que tenga el pelo. Bueno, te van a ver cómo me va a quedar. Vamos a pausarlo un ratito, Andrea. Pausalo. Sí. Sí. Y voy a enseñar cuando ya salís. Tengo sueño. Yo también. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sed. Tengo hambre. Tengo un... Una hora más tarde. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. y a ver una tormenta y se va a ir al luz otra vez, ay no, que pereza caí mal, una media huayquita en la luz que te trampó y para cobrar bien, cobran bastante los mañones hay muchos mañones, hay muchos mañones dijo que ya que se fue a las meras doce y toda la madrugada pero ya no se fue ustedes ya empezaron a robar? si ay no, 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 no no, 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 no ay no, ya viene el agua no, 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 no vamos a ver si fue a las meras doce vamos a ver si fue a las meras doce se vino el agua y así fue, llovieron un rato y ya se van a luz hasta dos o tres sillas de caer en el mar porque son bien sucios para cobrar la luz y ni como le cortan la luz cada rato bien esta hora de un mes me vinieron mil trescientos sillas ay no, y eso que no se usan casi las cosas y eso que no se usan casi las cosas ese es el agua ¡Gracias! 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 ¡Qué tormenta! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Cerpo un poquito mayor para ... ... ... Gracias. 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 ¿Cómo está yo? Bueno, este, así vamos a finalizar este vídeo y salió la lluvia. Vaya que no ha caído la luz. Así solo me... están quedando los colores ahí comenten. Este... estamos esperando que se caiga la lluvia para ir a ir a comprar ¿va Andrea? ¡ay! se tomó eso como quema me estás quemando el cerebro y nos vemos en un próximo video donde ya vamos a estar con las cosas no lo vayan a perder a ver cuál va a ser la reacción de Iván y nos vemos